Me ha traído el Mario por esa casa, ¿sabes? ¡Sale seguro lo que estaba viendo ahí! ¡Miro! ¡Se baña la cámara! ¡Va a romper la cámara! ¡Se ha caído de mi cara! ¿Dónde está? ¿Cómo que ha llegado? No, porque de fuera... ...que no le play a las tres y media la tarde... ...el general este es de punto barrio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pásame un foto yo para que no sé qué! Sí, sí. ¿Quién es mejor ahí? Un chico para acá. Ahí. ¿Cómo ponte en el medio? Ahí. 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 No. Ahí. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. No falta nadie. Vamos. Espera que no está aquí. No está. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? Espérate. Me ve gorra. ¿Ese brazo? ¿Por qué te abrazando a Angeles? Tranquila, tranquila. Tranquila. Un peduto de fuerza. Un peduto de pisa. Un peduto de pisa. Coge lo variado. Oito. Ah. Tengo otra cosa, Valdepimbo. Si tú no tienes. ¿Por qué está ahí? Párate, ven. Otro, corta ahí. Fuiste. No. Póntela. Suéltala. Mira a la izquierda. Al lado de Ari. Ven, ven. Al lado de Ari. Al lado de Ari. De Ari. Está bien este, ¿Veas? Está bien. Está bien. Ahí. Vamos, vamos. Ya wey. Asens... Ahí. Suelta, suelta. Suelta, tenga un sodejo. Ahí sí. No sí. Pache pa'ca. Ahí, ahí. Pache pa'ca. Pache pa'ca. Ahí, ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Abre. Abre. Pache pa'ca. Pache pa'ca. Pache pa'ca. Pache pa'ca. Luisito Campuzano, ven. Sal de ahí, Luisito Campuzano. Campuzano, sal. Pache pa'ca. Ponte aquí o al lado de ahí, ven. Pache pa'ca, no te volaste. Y no te pusiste una camisa. Ahí. Vamos, también. Brazos, Johnny, los brazos, Johnny. Vaya. Bien. Ando aquí. Ando aquí. Ando aquí. Ok, voy. Espérate. Liseizo Mercado. Luis, Luisito. Ya. Vamos. Dale, dale, vamos. Él sabe lo que tiene los brazos ahí. Dale. A ver. ¿Qué está haciendo en él? Ay, se sacó otra foto. Espérate ahí. Por aquí, Junior, eh. A ver, Junior, corre. No, Junior, no. Atrás, al lado de brazos. Al lado de brazos, Junior. Abajo en el suelo. Sí. Capitán. Vamos, espérate. Vamos, hermano. Sí, ya va. Entra, pues. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Entra una poeta, espérate. ¡Gracias!